Música Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice 1, 2, 3, 4, 4, 4 Eso, 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 que bárbaro, que bárbaro 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ¡Esa es una buenísima rola! 1, 2, 3, 4 Eso, eso, eso Sigue bailando, sigue bailando Música 1, 2, 3, 4 Música Música ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! Esto sigue, sigue Música Un, 2, 3, 4 Música Música